Hola, soy Eduardo Arcosar, serví en la misión México-Tampico, soy del estado de Puebla. Habían algunos obstáculos que me impedían venir a la academia, uno de ellos era la cuestión económica. La mamá de un amigo me hizo el favor de prestarme dinero para pagar la inscripción y el viaje a la Ciudad de México. El otro obstáculo era lo que decían mis amigos, familiares y otras personas, que esto sería solamente un curso motivacional. Sé que la academia es un programa inspirado por el Señor, que nos permite ser más autosuficientes. Es un programa enfocado para nosotros los ex-misioneros y sé que a muchos de nosotros nos va a bendecir. A mí me ha ayudado y sé que también ayudará a muchos más en su vida. Ayudará tu vida porque ha cambiado la mía.